Mayo 8. Rescatar a quienes están pereciendo. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Ezequiel 18, 23. Lectura adicional recomendada. Apocalipsis 22, 16 al 21. Dios desea fervientemente que quienes están pereciendo y precipitándose hacia la destrucción regresen al camino seguro. Este es el motivo por el que se propaga el Evangelio a lo largo y ancho de este mundo. A través de eso, Dios da testimonio a lo largo de todas las épocas de su inclinación a apiadarse de quienes están perdidos. Puede que los paganos carezcan de la ley y de los profetas, pero siempre paladean cierta medida de su doctrina. Es cierto, están aplastados por numerosos errores, pero también se sienten inducidos por un impulso secreto a buscar el perdón de Dios. Además, todo el mundo percibe en mayor o menor medida que todos los que busquen a Dios le apaciguarán. Dios da claro testimonio de esto en la ley y en los profetas. En los evangelios vemos la familiaridad con que Dios se dirige a nosotros al prometernos el perdón. Lucas 1, 78. Podemos conocer la salvación abrazando la misericordia que nos ofrece en Cristo. Se deduce, pues, que lo que dice ahora el profeta es cierto, que Dios no quiere la muerte del pecador. Dios sale al encuentro del pecador por voluntad propia. No solo está dispuesto a recibir a todos los que acudan en busca de su misericordia, sino que también les llama en alta voz cuando ve lo lejos que se encuentran de toda esperanza de seguridad. Advertamos también la forma en que Dios desea que todos sean salvos. Esto es, que se aparten de sus caminos de maldad. Dios no quiere que todos los hombres se salven a expensas de la distinción entre el bien y el mal, sino que insiste en que el arrepentimiento o apartarse de los caminos de maldad ha de anteceder al perdón. Meditación Dios no puede comprometer su naturaleza justa para salvar a los hombres y las mujeres. Desea su salvación, pero aún exige satisfacción por sus pecados. Deben arrepentirse y confiar en Jesucristo y la salvación que se provee a través de él. ¿Te has arrepentido verdaderamente o simplemente cruzas los dedos y te encomiendas a la naturaleza amorosa de Dios? Su amor no comprometerá su justicia. Debemos acudir a Cristo con un arrepentimiento genuino. Mayo 8 Danos hoy nuestro pan cotidiano. Mateo 6, 11 No soy independiente o autosuficiente. Dependo de la bondad de Dios para todo lo que necesito. Era una señal de advertencia muy importante y fue dada justo a tiempo. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Deuteronomio 8, 2 al 11 Los hijos de Israel estaban por entrar a la tierra prometida, donde había recursos abundantes y donde enfrentarían la tentación de acumular riquezas. ¿Qué es esto? Es la tentación que todos enfrentamos cuando las cosas van bien y nuestros bienes son muchos. La tentación de olvidar nuestra dependencia total en el poder, la bondad y la fidelidad de Dios en toda nuestra vida. La oración por el pan diario me recuerda que dependo de Dios, inclusive para las cosas más mundanas de mi vida. Solo Él tiene el poder para controlar todas las situaciones, lugares, eventos y personas que necesitan ser controladas para que yo pueda obtener las cosas que necesitan para que yo pueda obtener las cosas que necesito y así poder vivir mi vida. La independencia es un delirio. Aún la vida y la muerte del más ferviente de los ateos dependen de Dios. Nadie puede decir, mira lo exitoso que he sido al cuidar de mí mismo sin ayuda de nadie. Nadie. En verdad es cierto que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Santiago 1.17 Entonces, mira arriba y da gracias. Tenemos un proveedor grande y amoroso. Para profundizar y ser alentado, primero el rey de 17. ¡Gracias por ver el video!